Luis Marcelo Tavares, el profesor es jefe de Laboratorio de Tecnología Mineral de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con un doctorado en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Utah en 1997. Su investigación actual es principalmente en procesos de conminución y separación, con interés especial en la medición de las propiedades de rompimiento de minerales modelado y simulación avanzada de operaciones industriales de reducción de tamaño y separación física. Ha supervisado seis tesis de doctorado, 20 tesis de maestría en diferentes temas de la ciencia de minerales y materiales. El profesor Tavares actualmente es el presidente del International Cominution Research Association, ICRA, y tiene una amplia red de colaboración, siendo el principal investigador líder de la Universidad de Río de Janeiro en el proyecto de AMAERA P9. Como parte, representa la universidad en el Global Cominution Collaborative, como parte del Centro de Anglo American para una conminución sustentable. El profesor Tavares tiene más de 150 publicaciones, incluyendo 56 de ellas en revistas indexadas internacionalmente. Ha concluido existosamente más de 70 investigaciones y desarrollos tecnológicos, así como también proyectos de ingeniería y de consultoría para compañías como Vale, Anglo American, Samarco, Votorantin, Petrobas y M.E. Electrometan. Bueno, demos la bienvenida al profesor Tavares. Tavares. Muchas gracias. Bueno, dado que no tenemos interpretación de portuñol, voy a hablar en inglés, y voy a dirigirme a ustedes ahora sobre el trabajo que hemos hecho los últimos 10 años, más o menos. Primero lo hice yo y después mi equipo también con la Universidad de Río de Janeiro. Este se llama Modelo Avanzado de Trituración y Molienda. Yo soy de la Universidad de Río de Janeiro en Brasil, del Departamento de Materiales, de Ingeniería de Materiales y Metalurgia en COPE, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Quiero agradecer por tanto al comité organizador por la cordial invitación. Me encanta estar aquí visitándolos en San Luis, esta ciudad tan hermosa. Bueno, como una generalidad de mi presentación, primero hablaremos sobre cuál es el objetivo de este trabajo y les hablaré también de cómo es que estamos tratando de llegar a este modelo utilizando diferentes cuestiones técnicas. Hablaremos un poco de los antecedentes de simulaciones, modelos de bolas, de SAG, HPGR, etcétera, y algunas conclusiones. Bueno, cuando hablamos nosotros de una simulación matemática, siempre es importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar que nos beneficien en los modelos matemáticos en cuanto a combinación o trituración? Bueno, prácticamente esto depende de lo que somos. Yo creo que cualquiera debería de estar, todos deberían estar interesados en desarrollar ese tipo de modelos para el entendimiento de esto y para ponerlo en términos matemáticos simples que nos hagan fácil entender estos procesos. Esto es muy útil para poder tener algunas perspectivas relativamente sencillas de procesos muy complejos. Veo que los factores equivalentes pueden ser muy interesantes en la aplicación de simulaciones matemáticas, sobre todo a través de la mejora del diseño de máquinas, de trituradoras y de operaciones optimizadas de diferentes circuitos de trituraciones. Por supuesto, en PCM y en consultorías y en muchas compañías mineras se trata de entender cada vez mejor y aplicar nuevos modelos o simulaciones para la operación diaria y además diseñar nuevos circuitos. Es en este punto en el que creo que de hecho tenemos esta pregunta, ¿qué modelos pueden hacer el trabajo adecuadamente? Utilizo esta imagen de la presentación del Dr. Herbst hace unos años para ilustrar que los modelos matemáticos de hecho en trituración en algunas áreas pasan desde los modelos empíricos hasta, aquí uno, otros modelos, hasta unos modelos mucho más tecnológicos para llegar a unos de una base mucho más física que están llegando casi a obtener una, a un modelo con información macroescala. Yo les llamo mecanísticos, pero básicamente estos modelos, ¿cómo han sobrevivido y pasado por todas estas etapas y sobrevivido a estas distintas condiciones? Eso es de lo que vamos a hablar sobre todo porque este tipo mecanístico de modelos nos permite tener un entendimiento mucho mayor y tener una perspectiva diferente del proceso de la trituración. Todos ustedes yo sé que han visto mucho de muchas animaciones de los circuitos de DM y bueno, el profesor Gemani fue definitivamente el primero en este campo que comenzó a trabajar con esto en trituración o procesos de cominución. Y esto se dio poco a poco y comenzaron a darse diferentes aplicaciones técnicas. Para mí en esta técnica lo que buscamos es entrar a un entendimiento mucho mayor de lo que son las máquinas de trituración, las trituradoras, etcétera, los diferentes tipos de trituradoras, etcétera, para que nos ayuden a la rotura. Hemos visto mucho trabajo que se ha hecho desde los años 1900 y prácticamente todas y cada una de las aplicaciones que se han dado en distintas áreas. Cuando nosotros observamos el sistema DM, tenemos que preguntarnos cómo se pueden aplicar a las trituradoras. Es muy importante preguntarnos lo siguiente antes de comenzar a aprender o a comprar una maquinaria X. Primero, ¿puedes describir realmente el ambiente mecánico en la máquina de trituración independientemente de la fractura del material? ¿Qué significa esto? Si nuestra máquina, por ejemplo, está funcionando de cierta forma para poder desacoplar la fractura de la operación de las máquinas. Bueno, si podemos hacer esto, es muy importante que sapamos si lo podemos hacer. Otro punto, ¿es posible describir de forma realista lo que ocurre dentro de la máquina sin entender cómo es que las partículas circulan en la máquina sin afectar la máquina? Bueno, lo que les quiero decir aquí es que probablemente esto es más claro. Ver esta animación. Esta no es una máquina de trituración, pero sí nos muestra cómo el DM puede complicarse un poco cuando se acompla con otras máquinas. Por ejemplo, aquí tenemos esta compuerta a la izquierda que nos muestra cómo las partículas están abriendo y cerrando por el empuje que tienen, por el colapso que tienen de materiales y cómo todo esto está reaccionando al estrés que proviene de las mismas partículas. En este punto podemos ver si la máquina de trituración que describimos, en realidad debemos de preocuparnos por esto que está ocurriendo aquí o simplemente son cosas diferentes que no se involucran una con otra. Para poder dar una respuesta a cada una de estas preguntas, me parece que es importante poner en perspectiva que la mayoría de las máquinas de trituración que estamos acostumbrados a aplicar, debemos analizarlas desde este punto de vista. ¿Cómo podemos describir el ambiente mecánico y la transferencia de energía en la máquina de trituración de forma independiente a la fracturación? Sí, yo creo que en el caso de los molinos de bolas esto puede funcionar muy bien. Estamos hablando de una transferencia de la energía a la carga y básicamente se hace esto con o sin partículas que están siendo alimentadas al molino. Esto en realidad creo que es muy importante. Para el caso de trituradores BCI es diferente, pues estamos hablando aquí también hasta cierto punto esto se aplica con algunos molinos SAG y verticales también. Si no describimos, de hecho, la fracturación dentro del DEM, no tenemos mucha idea de qué es lo que ocurre, pero bueno, podremos tener unos buenos resultados. Me parece que lo que realmente no podemos nosotros entender es para el caso de molinos AG, HPGR, molinos de martillo, que son fabulosos, o las trituradoras de cono. Básicamente estas máquinas no podemos hacer nada si no ubicamos bien lo que es la fracturación dentro de un sistema de DEM. La pregunta número dos es, ¿será realista describir el movimiento de las partes de la máquina independientemente de los medios y la MENA? Bueno, en particular yo creo que sí, se hace muy poco al rotor las partículas. En cuanto al último tipo, que son los molinos de martillo, tendremos que hacer eso de forma diferente o separada. Si tenemos este molino de martillo, esto puede ser diferente porque los martillos pueden balancearse un poco en este movimiento de este tipo y de hecho podemos tener cierto potencial también para encerrar la carga un poco más. Si tenemos estas situaciones particulares, puede que tengamos que acoplar estos sistemas de EM con algunas otras herramientas adicionales que vamos a comentar. Pero en realidad los HPGR y estos molinos de rollos verticales, podemos acoplarlas con otras técnicas. Esto es que tenemos que entender cómo es que los rodillos responden al estrés y cómo es que estos verticales hacen lo mismo. ¿Para qué? Para poder tener un panorama muy distinto, porque si nosotros observamos los molinos de bolas en general, es relativamente el problema más simple que tratar cuando hablamos de trituración en modelos avanzados. Y cuando hablamos de HPGR, por ejemplo, estamos ampliando el espectro. Es muy complejo para utilizar estos modelos con este tipo de herramientas. Bueno, lo que les quiero comentar es básicamente explorar los distintos abordajes que podemos tener para describir el desempeño predictivo de este tipo de trituradoras utilizando estos modelos avanzados. La primera parte de esto me referiré a cómo podemos nosotros describir una fracturación, una rotura de un modelo con esta información. Primero quisiera yo dividir eso en tres partes. Uno, nuestra primera opción es probablemente muy inocente esta opción, pero bueno, vamos a reemplazar nuestras partículas con los fragmentos que finalmente se van a crear si se rompen. Esto se le llama el modelo de partículas ligadas que está disponible de forma comercial. Esta es tu partícula. Sí, la pones en un molino y conforme esta se va rompiendo empieza a liberar partículas. Esto no son naturales. Se pueden poner, de hecho, de una imagen un poco más natural. Y esta es una forma en la que podemos contrarrestar este problema. El segundo punto es en realidad reemplazar las partículas cada vez que llegan a cierto nivel de estrés o de impacto y cómo se reemplazan con algunos fragmentos. De hecho, esto es otra forma de aplicar esta rotura en modelos de trituración, reemplazando estas partículas. Y la última, la tercera, que de hecho es la más simple en cuanto a los métodos de EM, simplemente describir utilizando de EM el ambiente mecánico. No se preocupen por las partículas que se fracturan dentro del DM. Se trata de esta parte positiva que en la que podemos describir, por ejemplo, qué es lo que ocurre con distintos molinos de bolas, de medios, etcétera, y cómo podemos tener un entendimiento mayor de este tipo de cosas. Estos son los tres procesos que voy a tocar el día de hoy y la aplicación de los mismos que hemos estado trabajando durante los últimos cinco o diez años. Para ilustrar nada más este tema, en caso de lo que esto significa, todos sabemos que cuando nosotros trabajamos con una simulación de EM, entre más partículas trabajamos, mayor tendremos un esfuerzo competitivo, porque en nuestra industria, por ejemplo, nosotros no tenemos algunos molinos pequeños, tenemos molinos muy grandes, enormes, con una gran cantidad de partículas, que refieren a nosotros un reto muy grande. Aquí tenemos la línea roja que nos muestra, de hecho, cómo el sistema de EM es una ilustración cualitativa, cuánto esfuerzo cualitativo tiene que ver en esto. Pero podemos hacer esto en diferentes molinos enormes con una gran cantidad de partículas. El problema es que si vamos a la línea verde, que en realidad significa poner esas partículas ligadas dentro de DM, estamos hablando de un problema que no podemos desglosar. No podemos, en realidad, utilizar esto en molinos muy grandes. Lo que ocurre aquí, en la parte media, es que tenemos una línea negra de reemplazo particular o de partículas. Este es un esfuerzo importante, pero todavía lo podemos realizar. Sin embargo, creo que la línea más suave en azul es lo que hemos estado utilizando, que es justamente utilizar DM para tomar el ambiente mecánico y tener una idea clara al respecto. Tenemos una línea casi plana, que es el de PBM. Es un modelo de balance de partículas que viene como un intermedio entre la facturación y fuera del ambiente de DM, obteniendo lo mejor de este reto. Lo bonito de todo esto es que se convierte en algo muy, muy tratable para aplicar estos modelos de molienda a algunos molinos muy grandes con los que podemos competir. Esto es exactamente de lo que voy a hablar el día de hoy. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hemos llegado a este punto, sí, para desarrollar estos modelos. Y para mí es claro que se ha hecho, hay muy poco información disponible en cuanto a en el mercado, en cuanto a empaques para poder hacer las dos cosas. El primero es cómo podemos nosotros utilizar un modelo avanzado, balanceado con DM. Y el segundo es cómo podemos utilizar este reemplazo de partículas. Hasta entonces no tenemos ningún paquete comercial de ambos puntos. Tendremos que desarrollar estas herramientas. La primera parte del trabajo es podemos crear una simulación buena del lado de DM. No solamente tener el movimiento adecuado de los medios o del medio. Por otro lado, tenemos que describir en cada uno de los eventos, en cada colisión que tiene lugar en el molino. Debemos de poder contestarnos cuál es la posibilidad en cierta partícula, en un momento de este, en un lugar de este molino en que se dé la fracturación. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de la partícula se rompa? Si la partícula no se rompe de forma catastrófica, vaya, si no tienen la suficiente energía para romperse, entonces se ha debilitado, ya se ha debilitado y puede ser más propensa a la rotura. Debemos de poder describir esto. En este caso, ¿cuál es la distribución del tamaño de las partículas que tenemos? Porque si esto ocurre, entonces tenemos impacto y podemos crear cierto desecho. Y en otro caso, lo más obvio como resultado es que si se rompe catastróficamente, ¿cuál es su distribución en relación con la energía? Debemos de tener respuestas a cada una de estas preguntas en cuanto al rangos de tamaños de partículas y esto solamente lo lograremos con pequeños modelos que vamos a poder conjuntar para tener una descripción más completa de la fracturación en un ambiente de trituración. No quisiera entrar en mayor detalle, pero en caso de estos molinos de bolas, por ejemplo, se dan estas condiciones y podemos describirlo en cuanto a la fracturación en estos ambientes. Por ejemplo, en máquinas como Ultra Softless o Ultra Impacto, como las que utilizamos en Utah, es las células de carga de impacto, como que parece. Esa es la caracterización de esta fracturación. Miren, aquí tenemos el tamaño de la partícula, de una partícula simple y es la falta mínima para poder romper una partícula. Este es el punto crítico para todas las simulaciones que estamos trabajando. No voy a entrar en mayor detalle con la imagen que tenemos en la parte derecha, pero el eje Y es simplemente la distribución, los datos de distribución y mientras que en el eje de las X podemos ver unos puntos más específicos de energía, la cantidad de energía que se requiere para fracturar cada partícula, cada unidad de masa. Puede que se nos sea demasiado claro, pero si vamos de izquierda a derecha podemos ir obteniendo partículas más finas hasta llegar al punto de la información más obvia que hemos sabido desde hace mucho tiempo. Claro, principios básicos como vamos a ir partiendo una partícula y el punto clave aquí es que nosotros sabemos esto, pero esto cambia de material en material y seguirá cambiando, pero lo podemos seguir midiendo. Bueno, yo creo que lo que quisiera yo nada más subrayar en este punto es que el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo se enfoca no solamente en el tamaño de las partículas, como un descriptor de la respuesta de las partículas. No solamente nos importa el tamaño, sino también la fuerza de la misma partícula. No es un valor único, hay una distribución también que se afecta y esto nos va a ir afectando en el desempeño. Tenemos que observar estas variables. En todos los simuladores tenemos que enfrentar esta situación. Y en este enfoque, este abordaje, básicamente hemos desacoplado o desmembrado, digamos, este problema en estas partes, como es el espectro de colisión en el modelo DEM, que es parte de un modelo que a su vez nos habla de la fracturación de las partículas y la información que nos da como parte central el modelo de rotura, que también se ve afectado por el balance de la población y la convolución de la energía fracturada. Este es como se ve, digamos, el modelo, si es lógico. Caracterizamos de hecho mucho material. Aquí tenemos un... se ve muy bien, se ven muy redondos nuestros guijarros que tenemos aquí. Se lanzan de 8 metros desde arriba y podemos ver aquí el resultado que obtenemos, que es lo que se predice aquí. No tenemos mayores datos. Básicamente hablamos de predicción. Calculamos la distribución de los tamaños y los medimos. Y al acoplar esto con DEM, es muy sencillo. Simplemente se trata de tirar algo, no es una máquina de trituración. Nos da mucha confianza ver que este abordaje parece ser correcto. En otro abordaje que también hemos utilizado, sin embargo, es aquel del reemplazo de partículas. Lo hemos codificado dentro de esta herramienta comercial que se llama IDEM. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero prácticamente esta es la idea. Tenemos una partícula en la parte izquierda, que puede ser de cualquier tamaño, una esfera, etcétera. Y si le damos el nivel de estrés o de fuerza que necesitamos, inmediatamente lo reemplazamos con otra partícula y los juntamos. ¿Por qué? Porque hay algunas máquinas que tienen que describir esto de forma muy explícita conforme va progresando la fracturación del material. ¿Cómo podemos nosotros entonces validar que esta descripción tenga sentido? Bueno, no sé, en Estados, en Brasil tenemos muchos de estos clasos, como estos pistones. Aquí tenemos unos que son prácticamente redondos. Y aquí tenemos algunas pruebas de presión de pistón. Este es una guía muy, muy buena para tener una perspectiva del mismo proceso. Contamos entonces el número de las partículas rotas. Y aquí tenemos otra de simulación reemplazando esas partículas, la partícula azul. Ahí se nos fue una, pero supongan que no lo vieron. Y aquí podemos ver en el lado derecho la descripción que tenemos para la fracturación de partículas. Quiero nada más subrayar exactamente esta imagen aquí, donde se ve la fuerza contra el desplazamiento en rojo y cómo se comportan en cuanto a la densidad del empaquetamiento. También tenemos aquí la calibración del modelo de material. Y en la parte derecha vemos la proporción también de la fracturación de las partículas. Simplemente hay que tener la prueba y contarlas. podemos ver cómo tenemos una forma esférica o no. Así que creemos que esta caracterización que hemos hecho tiene sentido, es lógica y podemos seguir con el paso que sigue para simular algunas máquinas un poco más complicadas. Y bueno, tengo un poco tiempo, pero voy a hablarles un poco sobre la operación de trituración, lo que hemos trabajado los últimos años. Las primeras son las de molinos de bola. Seguimos trabajando con esto. También con algunos molinos AG y SAG con los verticales de impacto, de presión de rodillos, de alta presión y los de martillo. Este es el resultado de diferentes estudios y tesis en los últimos años. Nada más refiríamos a lo más sencillo, que es el modelo del molino de bolas. Bueno, indudablemente sigue trabajándose muchísimo y es la joya de nuestra industria. Pero creo que estos modelos sí nos pueden ayudar a responder muchos cuestionamientos. Primero, por ejemplo, ¿cuál es el diseño del elevador óptimo que podemos tener? No podemos dar una respuesta única a esto, pero ¿cuál es, por ejemplo, el tamaño de partícula óptimo para alimentar estos molinos? Podemos tener una idea, pero no es como lo más fuerte en cuanto a predicción que podemos obtener de cierto tipo o modelo de molino. Lo mejor es que esto es el problema más tratable dentro del proceso de trituración y es muy importante que nosotros lo apliquemos a modelos DEM. Podemos sin duda seguir este objetivo y para todo esto no somos los primeros que trabajamos en esto. Por supuesto, el profesor Gemani no ha seguido todavía, ha llegado todavía, pero él ha trabajado mucho en este tipo de proyectos con la gente de UTA, con el profesor Peter King y muchos otros expertos de METO y de Michael Powell, que está aquí en el público y muchas personas que han tratado de dilucidar estas soluciones para estos problemas. Pero tenemos, sin embargo, algunas diferencias muy, muy ligeras en el sentido de cómo describimos los distintos mecanismos de forma distinta. Por ejemplo, la rotura de la superficie de la partícula, cuando la partícula no se rompe, todos estos factores nos ayudan muchísimo para tener más confianza en nuestros modelos. No voy a entrar en mayor detalle de esto. El profesor Michael Powell, que más adelante va a presentar el día de mañana, nos dará sin duda. Supongo que algunos discos por ahí, unos USB con sus presentaciones para que yo también le comparta esta presentación para hacer uso de esta información. Bueno, solamente para ilustrar un poco algunos de los resultados que tenemos de esta molienda de volumen, tenemos esta molienda de lotes de forma característica. Aquí necesitábamos no solamente caracterizar el material, necesitábamos hacer simulaciones para recoger las partículas individuales que estábamos produciendo. De hecho, podemos ver ambos lados. Aquí eso no es perfecto, porque solamente es una simulación, pero tenemos mucha confianza en que estamos teniendo muy buenos resultados, razonablemente buenos, especialmente el de la derecha. Tenemos un grano bastante grueso y fino y tenemos unas predicciones bastante razonables. Sin mentirme en mayor detalle, este efecto que nos ha ayudado mucho en trituración, que es el efecto del tamaño de bolas afectivo. Tenemos aquí de estos dos casos de la literatura, el efecto típico, si tenemos algunas bolas más grandes, obviamente tenemos un grano fino y este se disminuye y tenemos un grano más grueso. Esto se ha implementado en diferentes modelos de distintas poblaciones y también hemos simulado eso utilizando nuestro abordaje, el abordaje de EM, con una simulación aquí de un molino pequeño, diferentes tamaños de bolas, de 15 a 40, con alguna ilustración simplemente para que vean el mismo tipo de grano grueso. Pero lo bonito de esto es que esto cambia de material de otro. No hay una ley universal, una relación universal que podamos tomar como una ley general. Entonces, ¿qué nos deja hacer? Mucho, no tenemos todavía mucho que hacer. Por supuesto, hay que continuar con diferentes simulaciones, validar ciertos resultados, incluir también algunas descripciones de la molienda en húmedo y por supuesto también una clasificación interna, implementar medios de transportación de material que son muy importantes. Este es un reto y ahora considerando por ejemplo los molinos SAG, en este caso el reto es mayor porque esto cambia con el tiempo. Las partículas de hecho son parte de la transferencia energética que tenemos en este moliendo. Por otro lado, lo más importante en estos molinos es que estas son las máquinas que en realidad no son fáciles de predecir, sobre todo si cambiamos a una escala pequeña a una gran escala. En realidad tenemos modelos que son muy buenos, que pueden ser un poco más predecibles. Si logramos afinar esto, podríamos hacer mejoras fantásticas en nuestros diseños. Y en una tesis de doctorado que viene de mi grupo, proponen de hecho algún esquema de solución. No les voy a dar esto, por supuesto lo podemos tener disponible después, pero básicamente esto nos muestra cómo es que el método DEM se puede acelerar hasta alguna carga de temporada, donde se tienen unas temporadas y otro tipo de temporadas, hasta tener una distribución promedia dentro del molino. Esto se ha implementado, ha funcionado en algunos modelos o simulaciones y tenemos algunos resultados de estos proyectos pilotos. Aquí tenemos una escala de hechos de Santiago y un número más bajo. Aquí simplemente para mostrarles algunas predicciones. No es muy difícil de hecho tener estos niveles de predicciones, especialmente en el producto. Pero sí, probablemente en la parte superior es un poco, es poco claro, pero creo que está cortado incluso. Pero esto nos muestra el proceso de conversión, de convergencia para la simulación, utilizando el DEM, regresando y cambiando la distribución y trabajándolo varias veces. Esto lo bueno es que es un proceso de convergencia. Podemos ir cambiando las simulaciones que queremos. Utilizando algunos trucos podemos contrarrestar algunos problemas muy importantes. Esta aplicación simple que aparece aquí. Aquí tenemos un modelo de un molino SAG en Chile con una aplicación muy práctica. Prácticamente se ha desarrollado esto con diferentes técnicas y básicamente en este diseño de 38 pulgadas tenemos los elevadores que finalmente terminaron rotos, igual que la Laina, porque fue muy agresiva las condiciones con las que se utilizaron, pero se promueve tener un nuevo diseño. Esa es la propuesta. Con una simulación del método DEM, eso no es nada nuevo, se ha usado muchos años, pero lo que sí es nuevo es que si vemos la imagen de la derecha en la parte superior, vamos a ver que podemos predecir qué porcentaje de fractura se da en qué fracciones. Aquí no se puede ver muy claramente, pero la fracturación del material fino más o menos se va rompiendo en la misma tasa, mientras que el mayor más o menos también mantiene el mismo índice de fracturación. Pero va entre 15 milímetros más o menos hasta 100. Ese es el material que se rompe más rápidamente utilizando este diseño. Lo bonito de esto es que estos factores podemos nosotros convencer a la compañía de molienda a utilizar esto y después de un año hemos tenido una mejora en la capacidad, hablando de un 10% de mejora en el desempeño, no sé. Bueno, por cierto, hay mucho más que hacer todavía en cuanto a los molinos de SAG. Hay muchos puntos que considerar y la validación sobre todo de la mejora, entendiendo la fase líquida del molino es crítico. Ahora utilizamos descripciones bastante simples. Ahora rápidamente vamos a ver lo que podemos comentar sobre los modelos de las trituradoras BSI. No son muy muy populares en la minería, lo saben, pero tenemos algunas aplicaciones buenas, especialmente para la fabricación o la producción de arena. Nos damos cuenta de que estos modelos son muy crudos y hemos comenzado a trabajar un poco más. Este otro alumno de doctorado también acaba de tener un trabajo al respecto. Esta es solamente una simulación para mostrarles una única gráfica sobre las diferentes velocidades del rotor, diferentes predicciones. A lo mejor no tenemos una predicción perfecta, pero es bastante lógica. Funciona bastante bien. Nos permite diseñar distintos cámaras, velocidades, tamaños y a lo mejor adaptarlo cada vez más a distintos materiales. ¿Qué tenemos que hacer? Validar información. Tenemos mucha información y hay que seguir analizando. La última parte de mi presentación se refiere a el HPGR, que en mi opinión es la máquina más difícil de modelar en el tema de trituración para encontrar esto. Esto es muy sencillo. Se ha utilizado cada vez más en la industria de la minería y estos modelos tienen algunos problemas en los esos modelos fenomenológicos, porque sobre todo en el sentido de que no podemos nosotros decir que la trituradora va a operar en cierta condición, en cierta brecha. No podemos controlar esta brecha independientemente. Podemos controlar la presión y esta brecha es el resultado de la interacción entre el material y la máquina. Esto es algo crítico para el modelo, porque no podemos realmente controlarlo tanto. Pero esto se vuelve un motivador para nosotros para contribuir en esa dirección. Aquí podemos ver la máquina. Perdón por esas partículas que aparecen ahí, que se ven como hot dogs, ahí apilados. Pero bueno, prácticamente lo que podemos ver es la máquina aquí, que el punto crítico es eso, marcado con 4 y 5, que es el sistema hidráulico, que en realidad empuja este cilindro movible, que aparece aquí con el número 1. Continuamos con distintos modelos de esto, con una descripción bastante general, pero para poder modelar esta máquina. No se trata nada más de modelar la cama, la base, sino toda la máquina completa, cómo se transfiere, qué presión se requiere, cuál es la que tenemos en los acumuladores, el nitrógeno, etcétera. Todo esto debe de ser parte del modelo y requerimos utilizar algunos también placas totalmente adaptados o personalizados al material con distintos paquetes y que existan por la parte comercial. Bueno, eso ya se validó hace un año. Este más o menos es el de ilustración que corresponde a nuestro sistema hidráulico de rollos, de flotación de rollos o de cilindros con el nitrógeno. Lo bonito de esto es que hemos hecho varias, más de 100 simulaciones y podemos obtener, por ejemplo, o ver, por ejemplo, cuál es la relación de las capacidades o las propiedades de cierto mineral y cuál será la brecha que vamos a tener en ese HPGR en particular. Aquí tenemos una relación entre la simulación y la brecha de trabajo con el desempeño o el resultado que vamos a tener y la relación que esto tiene en la literatura y lo hemos visto ya en algunos reportes publicados. Bueno, esas son animaciones nada más para mostrarles los cambios de los cilindros aquí del lado izquierdo cambian de color. Eso significa que está moviéndose, está moviéndose, simplemente va moviéndose hasta adelante y hasta atrás, estabilizándose, mostrando que existen algunos patrones de flotación dentro del mismo cilindro. Las últimas imágenes que les quiero yo mostrar es que son estas. Miren, simulamos lo que ocurre cuando nosotros alimentamos un material en particular al modelo de HPGR, que es un material azul, que es un material más suave y de repente se cambia a un material más fuerte. ¿Cómo es que responde nuestro modelo HPGR a esto? Podemos ver aquí de la parte izquierda inferior que tenemos una brecha de trabajo. Podemos ver claramente que esta brecha de trabajo es de 5 milímetros y de repente cambió a 7 y medio. ¿Por qué? Por el material que cambió, que finalmente se cambió en uno más duro. La fuerza, por supuesto, aparece en la línea azul, la compresión, la fuerza de compresión, etcétera. Básicamente esto nos puede mostrar cómo los modelos manejan todas estas variables. Otro teoría de alimentación que también se ha visto mucho es el de la presencia de partículas con un perfil axial cerca de los bordes. Tenemos menor presión, a la parte media tenemos una presión mayor, pero está realmente muy lejos de una distribución homogénea. Básicamente tiene una distribución trapezoidal. Y bueno, ya llegamos a las conclusiones de esta presentación, en donde vemos que los modelos basados en la herramienta DEM para las máquinas de trituración, creo que ya han evolucionado significativamente en los últimos años y nuestro trabajo ha colaborado con esto. Muchas personas lo han hecho también. Lo que quiero comentarles es que cuando nosotros hablamos de todos estos, no tenemos una ley general que se puede aplicar indiscriminadamente para cualquier maquinaria. Tenemos que pensar en detalle cuáles son las herramientas con las que contamos y cuáles nos podemos beneficiar para poder beneficiarnos de estas. En el caso de los molinos de bolas, hemos realmente avanzado mucho y para poder aplicarlos cada vez mejor a la industria, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer en otras áreas como los molinos SAG, HPGR y trituradoras, etc. Me parece, eso es importante como última nota, nada más que conforme nosotros vamos avanzando en modelos, eso no significa que estemos tirando a la basura todos aquellos modelos de balance tradicional. Claro que no, tenemos que basarnos en estos para ir evolucionando, especialmente porque esas herramientas definitivamente tienen que aplicarse en las situaciones adecuadas, porque el tiempo y el esfuerzo es mucho mayor que cuando estamos hablando de modelos tradicionales. Pero existen algunas aplicaciones en las que definitivamente no tenemos mayor opción que utilizar los modelos más avanzados. Bueno, definitivamente tengo que darle reconocimiento a mis patrocinadores en esta investigación. Aquí tenemos Brasilian Council, las soluciones de EM, que ha sido parte de nosotros. Amira P90, P9P, que ha patrocinado parte de este trabajo en los molinos de bolas. Y por supuesto, mis grupos de estudiantes que están aquí, han tenido mucho que ver y aquí tenemos la imagen de ellos. Gracias. Doctor Tavares, lo felicito por el gran trabajo que ha mostrado. Sin embargo, todos sabemos de la complejidad del último de los equipos que usted nos mostró, que son los HPGR. Y del mismo sabemos que nos ahorra energía eléctrica, que es uno de los mayores costos de una operación unitaria. ¿Nos podría mencionar qué se vislumbra y qué se espera obtener de este tipo de aplicación de trabajo para la molienda? Me refiero a qué ahorros aspiraríamos a obtener utilizando este tipo de equipo. Bueno, yo me he preguntado específicamente sobre HPGR, ¿no? Sobre HPGR, ¿cómo es que las herramientas de simulación pueden mejorar con la eficiencia? ¿Sí? ¿Ese es lo que preguntó? Por otra parte, por otra parte sí es parte de ello. Por otro lado, lo importante es darnos a conocer si utilizando HPGR realmente vamos a obtener un ahorro significativo. Bueno, yo creo que la experiencia ahora ha sido, no viene de una simulación, viene de la práctica, de la experiencia. Me parece que para algunos minerales más duros, el HPGR ha tenido mayor éxito en cuanto a las aplicaciones. Cuando tenemos material más suave, HPGR no ha sido lo mejor como opción. Pero creo que todavía es un trabajo que sigue y algunas operaciones han podido demostrar esto. Pero lo que sí quisiera yo transmitirles es que si nosotros tenemos mejores herramientas como estas, podremos predecir lo que ocurrirá a una mayor escala sin tener que hacer las pruebas en sí. De hecho, podremos tener mayor entendimiento con información más detallada. Dada la distribución del tamaño que tenemos en la alimentación, con algún reciclado potencial y características de empaquetamiento del material, ¿cómo podemos nosotros aprovechar el HPGR? Porque el punto clave aquí es que en el HPGR diseñamos una máquina, le ponemos una cantidad grande de energía y puede que utilicemos o no adecuadamente esta energía si la respuesta del material no es la esperada. Eso es muy diferente si lo comparamos con el molino de bolas en el que podemos nosotros disipar esta energía. El punto es, esto puede ser muy útil para diseño y para la personalización de cada una de las aplicaciones que vamos a hacer, especialmente para ciertos materiales. Si tenemos un tipo de material X, pues no es muy probable que podamos tener algo muy innovador. Me parece que para diseños de HPGR tenemos distintas longitudes o proporciones de diámetros. Podemos entender esto y entenderemos mejor las técnicas y la aplicación. Como en cualquier modelo o simulador de trituración, especialmente en los modelos mecanísticos, nosotros podemos predecir lo que todavía no se ha construido, pero esa es la gran diferencia con algunos modelos empíricos. Esto nos habla de diferentes configuraciones de máquinas. Quisiera agregar algo a lo que se ha dicho ahorita. Estamos midiendo ahora los HPGRs no están logrando el desempeño que se consideró que podrían lograr. Muchos de ellos están solamente utilizando la mitad de la capacidad de instalado. Lo que Marcelo está haciendo nos permitirá predecir con un cambio en el empaque y el tipo de mineral, lo que realmente podemos obtener del HPGR es diferente a lo que se obtienen en laboratorios. Considerablemente diferente en escalas ya a nivel mayor. En un modelo convencional para AG o SAG, hay dos componentes para la energía para ruptura baja y alto. ¿Están considerando también esto en los modelos de EM? En realidad, creo que la belleza de todo esto es que no es simplista. Decir que las cosas son negras o blancas, todo es gris, van todas las tonalidades. Lo que quiere decir que el determinar el espectro de colisión, esto va a cubrir desde catastrófico, desde el primer momento, a rupturas muy lentas con sisaya e impactos de baja energía. Entonces, esto es lo que distingue este enfoque y un enfoque mucho más sencillo. Y la manera en que podemos hacer esto no solamente es a través del TEM, sino pruebas en laboratorio de partículas. Tenemos que probar las partículas bajo estas diferentes condiciones para poder conjuntar todo esto. Pero esto es exactamente de lo que se trataba. Una de las cosas que no mencionó, que en este tipo de modelos manejan bien las mezclas de materiales, porque este es un problema muy grande de resolver en un modelo tradicional. Si tienes dos tipos, blando y duro, ¿cómo va a desempeñarse el molino? En potencial, estas respuestas no responden a estas preguntas. Gracias. Gracias.